10 CURIOSIDADES SOBRE LOS MUNDIALES DE FÚTBOL El fútbol es ese deporte que día a día nos sorprende, ya sea con hechos o curiosidades que quedan en la historia. Este video va para los amantes de la historia, los mundiales y las curiosidades. Vamos a ver 10 llamativos hechos que ocurrieron a lo largo de la historia mundialista que quizás no todos conozcan. Si veo que les gusta la idea del video, puedo traer una segunda parte o un video similar con hechos curiosos de otras competiciones. También los invito a suscribirse al canal si todavía no lo están y a comentar si desconocían alguno de estos casos. INGLATERRA, EL AMULETO DE SUERTE DE BRASIL Todos sabemos que Brasil es la selección más laureada de la historia con 5 conquistas. También es sabido que Inglaterra siempre fue una de las selecciones más poderosas a nivel mundial y que los choques entre ambos siempre generan una cierta expectativa. Pero existe una particularidad y es que en las 4 ediciones mundialistas que la canarinha y el equipo de la rosa se vieron las caras, Brasil siempre terminó ganando aquel mundial. La primera vez fue en el mundial del 58 con un empate a 0 en la primera ronda del torneo. Aquella edición fue la primera que Brasil ganó en su historia. 4 años más tarde se vieron las caras en Chile, con una victoria por 3 a 1 de Brasil en cuartos de final. En el recordado mundial del 70 también se enfrentaron, en el marco de la primera ronda con victoria verde-amarela por 1 a 0. La última vez fue en el mundial 2002, en donde Brasil consiguió su quinta estrella. En cuartos de final, su rival fue la conocida Inglaterra, a la cual derrotó por 2 a 1. Terminar el mundial con la valla invicta A la selección de Suiza no le quedó un gran recuerdo de la edición del 2006, ya que apenas pudieron llegar a los octavos de final en donde fueron eliminados. Igualmente, lograron algo que nunca en la historia otro país había hecho, terminar su participación en el torneo sin recibir un solo gol. Suiza integró el grupo G con Francia, Corea del Sur y Togo, logrando un sorpresivo primer puesto con 7 puntos sobre 9 posibles. Tras las victorias por 2 a 0 contra Corea y Togo, hizo empate sin goles ante Francia. La clave de esta curiosidad se da en el partido de octavos de final, porque quedó eliminada pero sin recibir goles. ¿Cómo pasó esto? Su partido frente a Ucrania no tuvo goles en los 120 minutos, por lo tanto se tuvo que definir por penales, siendo victoria para el seleccionado de Shevchenko y compañía. Reino Unido completo en 1958 El Mundial del 58 dejó muchos momentos y anécdotas que hasta hoy en día se recuerdan. Una de las curiosidades que hubo fue la participación de los cuatro países que componen el Reino Unido, siendo este un hecho que jamás se volvió a repetir en la historia. Inglaterra y Escocia ya contaban con experiencias mundialistas, mientras que las selecciones de Irlanda del Norte y Gales debutaban en la competencia. La representación del Reino Unido en la Copa no fue buena y todas sus selecciones quedaron eliminadas con rapidez. La que firmó el peor desempeño fue Escocia, que apenas rescató un punto en fase de grupos. Inglaterra también quedó afuera en esa instancia, aunque quedó tercera de su grupo producto de tres empates. En cuanto a Gales y a Irlanda del Norte, ambas avanzaron a los cuartos de final, pero caerían ante Brasil y Francia respectivamente. Prohibido jugar descalzos La Copa del Mundo fue creada, entre otras cosas, para generar una inclusión entre los distintos países y sus culturas, reuniendo a distintas selecciones de cualquier parte del mundo a competir sanamente en un torneo de fútbol. Pero en el Mundial del 50, el mismo organismo fue quien dejó atrás sus principios, prohibiendo a la selección de India su participación si no usaban calzado, siendo jugar descalzos una de las tradiciones del país. La selección India pasaba un buen momento, e incluso había dejado una buena imagen en los Juegos Olímpicos del 48, en donde todos sus jugadores jugaron descalzos o a los sumo vendados. Pero tras clasificar al Mundial, la prohibición de la FIFA cayó como un baldazo de agua fría para el seleccionado, que se negó a disputar la Copa, dejando al torneo con menos selecciones de las previstas. Brasil y su camiseta amarilla Brasil es el único seleccionado que disputó todos los Mundiales, pero no siempre vistió de amarillo. El color que sí usaba era el azul, que al igual que ahora, actuaba como alternativo. En sus inicios, el seleccionado sudamericano utilizaba el blanco como color principal para su vestimenta. Sin embargo, hubo un hecho que cambió la historia para siempre, el maracanazo. La victoria de Uruguay sobre Brasil en el Mundial del 50 fue un golpe muy duro para Brasil, que una vez finalizado el evento, quiso reponerse. Un diario local organizó un concurso para modificar la vestimenta y dejar atrás su pasado y las malas energías. Fue así como surgió la camiseta amarilla y verde, con pantalones azules y medias blancas, que se estrenó por primera vez en 1954 y hasta hoy en día se sigue utilizando. La selección escocesa definitivamente no se lleva bien con los Mundiales. Cuenta con una estadística que cualquier selección querría evitar, e incluso se llega a pensar que se trata de una maldición. Los europeos participaron 8 veces en Mundiales y, curiosamente, nunca pudieron avanzar de la primera ronda. Sus primeras dos participaciones se dieron en los Mundiales del 54 y 58, pero su rendimiento en el torneo no fue acorde al mostrado en las eliminatorias y en ambos Mundiales quedaron en el fondo de la tabla de su grupo. Su tercera participación se dio 16 años después, en el Mundial del 74. Desde esa edición hasta la del 90, el ejército de Tartán fue partícipe de los 5 Mundiales que hubo, pero todos con factor común, eliminaciones tempranas. Su última participación fue en el 98, en donde tampoco dieron la talla y con un punto sobre 9 cerraron la tabla. Dos finales con países distintos Luis Monti, un mediocampista bravo con buen porte y gran estado físico, fue el único futbolista en disputar dos finales mundialistas con dos selecciones distintas, pero con un factor en común, jugar bajo amenaza. En 1930, Argentina disputó la final del primer Mundial de Fútbol frente a la selección organizadora, Uruguay. En el descanso, cuando la Luis Celeste ganaba por 2-1, Monti y varios compañeros recibieron amenazas. El encuentro finalizó 4-2 a favor de los charrúas y a pesar de la derrota, los futbolistas argentinos se sintieron un poco más aliviados. Cuatro años más tarde, defendió la camiseta de la selección italiana en el Mundial, y con un buen rendimiento pudieron llegar a la final. Fue allí cuando un allegado a Mussolini entró al vestuario y amenazó con que si no ganaban, iba a haber consecuencias. En un duro partido, la Azzurra se impuso por 2-1 frente a Checoslovaquia, y Monti respiró aliviado por segunda vez, pero esta vez con una copa bajo el brazo. El domingo 20 de marzo, cuatro meses antes de que comenzara el Mundial del 66 celebrado en Inglaterra, el trofeo del torneo fue robado de una exposición, lo que encendió las alarmas de todo el país. Ante las críticas y burlas de todo el mundo, la policía local y el gobierno iniciaron la búsqueda del trofeo, pero no fueron los detectives quienes lo encontraron, sino que varias semanas después, un perro de nombre Picles, mascota de un trabajador del puerto, lo encontró en un arbusto de una carretera. Rápidamente lo devolvieron y Picles se convirtió en un héroe nacional, además de que fue invitado de honor a la celebración del equipo inglés, que justo ese año se coronó campeón del mundo por única vez en su historia. Tres finales jugadas, tres finales perdidas. El fútbol muchas veces puede ser injusto o poco satisfactorio para algunos. Mientras unos festejan, otros lamentan su derrota, y eso es lo que le pasó a la selección de los Países Bajos en Mundiales, pero no solo una vez, sino que ocurrió en tres ocasiones. La selección neerlandesa es dueña de una marca inédita en cuanto a selecciones, y es que todas las finales mundialistas que disputó, las perdió. Las dos primeras fueron en dos ediciones consecutivas, cuando el recordado equipo denominado La Naranja Mecánica llegó a las finales del 74 y 78. En ambos torneos, Países Bajos caería frente al organizador del mismo, primero frente a Alemania por 2 a 1, y en 1978 frente a la selección argentina por un marcador de 3 contra 1. Tuvieron que pasar 32 años para que vuelvan a disputar una final. Con una generación completamente distinta y otro estilo de juego, los europeos volvieron a una final, esta vez frente a España en el Mundial de Sudáfrica 2010. Lamentablemente, volverían a caer en el partido decisivo por 1 a 0, con el recordado gol de Andrés Iniesta en el tiempo extra. La maldición azteca En el fútbol, las casualidades también existen, y algunas ocurren con tanta recurrencia que llaman la atención. Durante toda la historia mundialista se dio una que involucra a México y a sus rivales. Es muy común ver al Tri participando en mundiales, siendo solamente 4 las ediciones en las que estuvo ausente. Lo curioso es que cada selección que eliminó a México en fases finales, nunca pudo conseguir el trofeo. Si bien los norteamericanos sirvieron de escalón para aquellas selecciones que lograron vencerlos, nunca salieron campeonas. Italia en el 70 y Alemania en el 86 fueron quienes más cerca estuvieron, llegando a la final. En el 94, Bulgaria perdió en semifinales. En el 98, Alemania perdió en cuartos. En el 2002, Estados Unidos cayó en la misma fase. En 2006 y 2010, Argentina fue el verdugo de los mexicanos, pero a su vez, Alemania los eliminó en cuartos. En 2014, Países Bajos eliminó al Tri y cayó en semifinales. Y el último caso es el de Brasil, que eliminó a México en octavos y cayó ante Bélgica en cuartos del Mundial de Rusia.